La Biblia nos muestra que en las últimas décadas Dios ha estado lanzando advertencias solemnes a la humanidad de que Cristo viene y de que los juicios más grandes que jamás han caído están a punto de caer sobre la humanidad. ¿Alabro que se yo le ama? Y la primera advertencia grande, especial de Dios vino en la década del 40 cuando la guerra mundial se movía trágicamente aquí abajo. ¿Qué pasó en esa década del 40? Oiga primero las palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, verso 26. El Señor dijo, y los hombres desfallecerán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre descendiendo en una nube con gran poder y gloria grande. ¡Glorias a Dios! Fíjense como Él habla de su venida, su segunda venida descendiendo sobre las nubes hacia la tierra. Pero ¿cuándo estaríamos en esos días? Dijo, antes de que Él viniera a las potencias de los cielos serían conmovidas. Bueno, cualquiera de ustedes que mira los cielos eso parece imposible. Eso está tan quietecito y arriba, tan aparentemente inconmovible. Y cuando este siglo XX llegó, eso no había sucedido. Y pasó la Primera Guerra Mundial y eso no sucedió. Y llegó la Segunda Guerra Mundial y no había sucedido. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y parecía que no había quien iba a sacar a los japoneses de sus islas, de pronto sucedió algo inesperado. Y un avión norteamericano dejó caer una bomba solitaria. Sobre la ciudad de Hiroshima, la bomba explotó a kilómetros de altura sobre la ciudad. Se conmovieron los cielos en forma tan terrible, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, que la ciudad abajo, a kilómetros de distancia, se hizo humo. Alabro si puede. Casi 100.000 personas perecieron, que no supieron ni lo que les pasó. Y trágicamente, los que estaban perdidos se fueron a la condenación. Los que estaban salvos salieron ganando con la explosión nuclear atómica porque se fueron para el cielo con el Señor. Alabro que él vive. Pero fue la primera explosión nuclear atómica que la humanidad ha logrado ver en esta tierra. Se conmovió el espacio como jamás lo esperaban los seres humanos. Y en esto hay algo interesante. Y es que cuando usted lee la Biblia y dice, las potencias de los cielos serán conmovidas en el original griego, esa palabra cielo, lee Uranus, que quiere decir literalmente uranio. Y lo que produjo la bomba atómica fue exactamente el elemento uranio. O sea, que Dios estaba hablando de forma literal. Que del elemento uranio iba a surgir el poder, que iba a conmover el espacio, anunciando que Cristo viene. Alabrado sea Dios. Que el fin se acerca. Que los juicios más grandes, que jamás se han visto, están a punto de conmover los pueblos. Bendito sea Dios. Esta es la época. Todo el que está aquí, que no ha aceptado a Cristo, oígalo claro. Esta es la época de hacer lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 55, verso 7. La Biblia dice, Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y conviértase a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia. Alabado sea Dios. Pero cuando la Biblia dice, conviértase a Jehová, ahora que estamos, oiga con cuidado, nada menos que en la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto, y bien en las postrimerías de la dispensación, tiene que acordarse de algo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Que Dios nos ha dado vida eterna. Qué regalo lindo. Pero esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no verá jamás la vida eterna. Alabado sea Dios. Quiere decir que Jehová, Dios, nuestro Padre, bendito sea su nombre. Dios que en el Antiguo Testamento era adorado por los hijos de Israel, y todavía lo adoran. Ahora ha puesto toda su autoridad sobre Jesucristo, su Hijo. Ahora, la dispensación de la ley terminó, y estamos en la dispensación de la gracia. El fin de la ley es Cristo Jesús, para todo el que cree. No es que se abolió la ley. La ley se cumple ahora en nosotros, los que andamos conforme al Espíritu, y no conforme a la carne. Sonríase si se puede. El sábado se cumple en nosotros. Se cumple todo en nosotros. Estamos en sábado todos los días, en descanso, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, descansando, en el que tiene el descanso eterno. Gloria sea Dios, y el descanso perfecto. Bendito sea su nombre. La Biblia dice algo más muy lindo. Pero los que aceptan a Cristo de corazón, Salmo 125, verso 1, dice, Y los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanecerá para siempre. ¡Glorias a Dios! Pero los que confían en Jehová, tienen que aceptar a Cristo, porque Jehová, Dios nuestro Padre, puso a Cristo como Salvador, y no hay nada que un Salvador, oígalo, un Salvador, un Salvador, uno solo, un Salvador, un Salvador, no hay dos ni tres, alamados sea Dios, somos Cristo, salva. Bendito sea su nombre. Y esta noche hermosa, amigo querido, de usted hacer lo que dice la Biblia, agarrar ese Cristo maravilloso, y comenzar a vivir, a vivir la vida victoriosa, la vida abundante, que Cristo prometió, para los que creen en Él. ¿Cuántos tienen ese Cristo ya? ¿Cuántos tienen que ser Cristo ya? Pero la guerra se acabó. Lo más grande no es que se acabó la guerra, lo más grande es que Dios daba voz de alerta, de que se habían conmovido los cielos, que entrábamos en los días en que veríamos al Hijo del Hombre, descendiendo de arriba, de arriba de lo alto, en una nube, hacia esta tierra, establecer un reino de paz. ¿Cuánto están esperándose Cristo? Bueno, estamos en los días de su retorno, por lo tanto, es la época de arrepentirse, convertirse a Cristo Jesús, para que se borren nuestros pecados, y en el día que viene, con Él vivamos en victoria por la eternidad. ¡Gloria sea Dios! Ahora, en la década del 50, vinieron dos advertencias solemnes, de que estamos bien en los últimos días. ¿Cuáles dos advertencias? Oiga primeramente, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, verso 21, Jesucristo dijo, porque viene una grande tribulación, como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás, si no ha corto esos días, ninguna carne será salva. Oiga eso. Y cuando habla de carne, habla de lo de afuera. Quiere decir que, no quedará nadie vivo aquí abajo, si el Señor no corta esos días terribles que vienen. Y ahora mismo hay más de 5 mil millones de gente aquí abajo. ¿Cómo es posible que se ponga en peligro la vida de 5 mil, más de 5 mil millones de personas aquí abajo? Si el Señor lo dijo, Él sabe que eso es así. Si el Señor habla, aunque parezca difícil, aunque parezca increíble, aunque parezca que no puede suceder, créalo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. ¡Gloria a Dios! Se equivocan los hombres, se equivocan las religiones, se equivocan todo el mundo aquí abajo, pero no se equivoca jamás el Cristo en el que hemos creído. Y dijo bien claro que, si no ha cortado los días que vienen de la gran destrucción, no escapan ni las hormigas. Sonríe si puede. Alabados a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Algo terrible tiene que pasar. Cuando llegó la década del 50, apenas la década se movió hacia adelante, Rusia descubrió la bomba de hidrógeno. La bomba atómica que destruyó a Nagasaki, a Hiroshima, vino a ser como un juguetito de eso de los nenes, comparado con la bomba nuclear hidrógena. Y la bomba hidrógena ahora no es nada tampoco comparado con las bombas nucleares modernas que tienen ahora. ¿Se le fue el gozo a mucha gente? ¿Qué le pasó? ¿Sonríe si se le llama? Descubrieron la bomba de hidrógeno y la aprobaron en los cielos. Y en el poco día, Estados Unidos lo descubrió también. Ahora la tiene Estados Unidos, la tiene Rusia, la tienen todas las naciones grandes de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, todas esas naciones. Israel, ese chispo es para ahí. Cuando usted busca Israel en el mismo centro de la Tierra, usted tiene que buscar una lupa para poderlo ver. Parece un microbio ahí, chiquitito, ahí. Se dice que es la séptima potencia nuclear que hay en la Tierra. Y la Biblia dice que los que bendicen a ese pueblo serán benditos y que los que oran por la paz de Jerusalén serán prosperados. Cuando la guerra del Golfo Pérsico estaba en su apogeo y don Joseín lanzó unos cuantos cohetes contra Israel, yo dije, ya se desgració el pobre. Alablo, yo le amo. Y lo dije en el programa radial. Dije, ya Joseín se sentenció. Lo van a avergonzar y lo van a derrotar ya mismo. Y en vergüenza lo dejaron y lo derrotaron. El que es inteligente clama por Israel. El que es inteligente llora por Israel. El que es inteligente llora por Jerusalén. Porque ese es pueblo de Dios. Con promesas de Dios. Que Dios establecerá morada perpetua con ellos. Alá de lo que él vive. Pero oiga esto. Pero hay alguien que tiene promesas más lindas que Israel. Hay alguien que es más grande que Israel. Hay alguien que es esposa de Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia del Señor. La iglesia inmaculada. Sin manchas ni arrugas. ¡Ay, Samaya! ¡Gloria sea Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Cuando Rusia aprobó la bomba de hidrógeno en los cielos. Tuvo que suspender. Tuvo que suspender las pruebas nucleares. Porque se estaba contaminando el agua y los alimentos con lluvia radioactiva. Porque estaban todas las naciones y tuvieron que suspender las pruebas. Pero eso es lo que viene. Guerra mundial que no hay quien la impida. Caerá. Podería un nuclear como jamás se ha visto. Y la lluvia radioactiva dañará el agua, los alimentos. Y ocurrirá lo que Cristo dijo. Si no han cortado esos días, ninguna carne se salva. Los científicos dicen que una guerra nuclear ahora mismo mundial será un suicidio mundial. ¿Y entonces por qué va a haber guerra mundial si ellos saben que es un suicidio? Eso es como el que se mata. Que muchos saben que van para el infierno y que estoy con eso se matan. Porque hay un tentador. Y hay un diablo que tiene un poder persuasivo tan terrible que engaña a la humanidad. Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido se morían. Y el diablo le dijo no se muera en nada. Y le creyeron al diablo que es un mentiroso. Y en cuanto comieron se murieron. Pero usted que está aquí en esta noche, que está en pecado, está muerto espiritualmente. No sea enoje que yo le amo. Pero usted está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo. Está aquí porque Dios lo trajo a resucitarlo. Está aquí porque Dios lo ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Lo ama usted. Lo ama usted. Lo va a salvar en esta noche. Lo va a salvar. Para que usted viva. En Cristo está la vida. ¡Gloria sea Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Bendito sea su nombre! Ese descubriente de la bomba de hidrógeno y esas pruebas nucleares siguieron conmoviendo los cielos como Cristo dijo. Pero que vieron anunciando a la humanidad que estaba el instrumento en las manos de los científicos para destruir la humanidad. A la bomba de hidrógeno le llamaron la bomba infernal. Oiga, parece que alguien le inspiró bien el nombre. Porque cuando caigan esas bombas nucleares van a mandar al infierno a millones de personas aquí abajo. Pero dé gloria a Dios que las puertas del infierno no prevalecen contra los que estamos lavados con sangre redentora. ¡Alabados sea Dios! Las puertas del infierno no prevalecen contra los de Cristo Jesús porque los de Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo y estamos escritos en el libro de la vida. ¡Alabados sea Dios! Por eso que tal que está aquí en esta noche, que no ha aceptado a Cristo, usted que es inteligente porque lo crearon en imagen y semejanza de Dios. Bruto es el diablo que se rebeló contra Dios. Alabado, Dios le ama. Pero usted que es inteligente, que lo crearon para ser familia de Dios, no lo crearon para el infierno, ni lo crearon para el lago de fuego, ni lo crearon para la condenación. A usted lo crearon para ser familia de Dios por la eternidad. ¡Échale mano a Cristo en esta noche! ¡Que esa vida esté en Cristo! ¡Dios nos ha dado vida eterna! ¡Qué regalo! Pero esa vida está en Jesús, su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Usted puede tener todas las religiones que quiera y tener una religión o 10 o 12 y sigue perdiendo su pecado. No hay religión que quita el pecado, solo la sangre, la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Gloria sea Dios! ¡Benditos al Señor Jesús! Ahora, en esa década del 50 hubo otra advertencia solemne, aparte de la bomba de hidrógeno. Y es aquí el capítulo 38, verso 14. Dios le habló al profeta y le dijo, profetiza, Hijo de Hombre, que así dice Jehová el Señor, dile a Gog, mira a quien en la profecía, alguien que se llama Gog, G-O-G. Tres letrecitas. Profetiza al Hijo de Hombre y dile a Gog, que así dice Jehová el Señor, que cuando tú sepas que mis hijos de Israel viven en paz, tú vendrás de las partes remotas del norte, con un poderoso ejército contigo, y entrarás en Israel como la nube, como una nube que cubre la tierra. Y eso será en los últimos días, dice el Señor. Y oiga eso, ¿y quién es Gog? La palabra Gog quiere decir jefe, y también quiere decir oso. Y dice que viene del norte a invadir Israel. Y si usted busca un mapa, al norte de Israel está la Unión Soviética, Rusia. Y la palabra Gog quiere decir oso. Y el emblema nacional de Rusia es un oso. A Dios me que se le escape, al hablo que el Señor le ama. Y usted puede estar seguro que con todos los planes de amistad con Estados Unidos, todo eso es un cuento del diablo, hermano. No tiene nada de eso. Queda la Biblia. Con todo ese cuento de amistad, todo ese cuento de unidad, su trama la tienen y lo saben, y nosotros lo publicamos aquí ahora. Alá, lo que el Señor le ama. Porque Dios le saca a relucir todo a los hombres. Y todo lo que tienen escondido, los planes que tienen las naciones, todo eso lo saca a Dios a relucir, porque Dios lo sabe todo. Van a invadir Israel. Eso no hay que una limpida. La van a invadir. Eso es de lo grande que viene en los días que se acercan. Sea bendito el Señor. Eso será en los últimos días. Ahí están, al norte de Israel, cubriendo el territorio, con ejército poderoso, cargados de poderío nuclear. Y vendrán sobre Israel. Pero despreocúpese que cuando vengan sobre Israel, entonces el Señor peleará contra ellos como peleó en el día de la batalla. Hay de ellos. Bendito sea el Señor. Que sí que Rusia, al norte de Israel, con su poderío militar terrible, es una señal del último tiempo. La bomba, las bombas nucleares terribles de esta época, en manos de Rusia, Estados Unidos y todas las naciones, señal de que estamos a punto de ver el retorno de Jesucristo. Ahora, el que está aquí, entienda esto. Él viene, viene con las nubes, todo ojo le verá, descenderá aquí abajo, acabará con los poderíos militares, acabará con millares aquí abajo en la tierra y establecerá un reino de paz y de justicia. Pero eso no es lo más lindo. Lo más lindo es que antes de que Él venga a establecer ese reino, primero, como ladrón en la noche, desciende de arriba de lo alto a buscar una novia que se tenga lanando como esposa. ¡Al amados y adiós! ¡Hoy la soja más! Y oiga esto, que en este mensaje no hay tiempo para entrar en esos detalles, pero un adelanto corto. En los últimos siete años de esta dispensación de la gracia, es la Tercera Guerra Mundial y la Segunda Venida de Cristo es al final de esos siete años. Y antes de que esos siete años comiencen, en el rapto de la iglesia, sonríe si puede. Antes de que esos siete años comiencen y antes de que el anticristo asome su careta satánica por la televisión mundial, volamos nosotros como águilas para el cielo. ¡Ay, Samaya! ¡Lio Massa! ¡Joderoso Jesús! Y cuando volemos nosotros y desaparezcamos, aparece el anticristo. ¿Y por qué no aparece antes? Porque ahora la novia tiene toda la autoridad de su novio. Y si aparece ahora, nos metemos en oración y allí le caemos arriba y lo desaparecemos más ligero que lo que el diablo le apareció. Sonríe si el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. El apóstol Pablo lo dijo y lo profetizó en segunda de este salonicense, capítulo 2. El apóstol lo dijo que hay alguien que impide que se manifieste el hombre de iniquidad. Pero cuando ese que impide se ha quitado, entonces le aparece. Nos van a quitar ya mismo, alábe lo que él vive. ¡Lios ama! Estamos a punto de volar para arriba. Estamos a punto de volar para arriba. Prepárese para el encuentro con Jesús. Prepárese para el encuentro con Jesús. Prepárese para el encuentro con Jesús. No se quede, no se quede por nada. Que esta es la época. Son los días finales, son los días decisivos. ¡Cristo viene! ¡Lios ama! ¡El fin se acerca! ¡Joderoso Dios! Pronto será tarde, millares perecerán como Jesús lo profetizó. Pero el pueblo inteligente que está agarrado de Cristo, volaremos al cielo aún antes de que el anticristo aparezca. Si se queda, me lo saluda de mi parte. ¡Lios ama! ¡Lios ama! ¡Lios ama! ¡Lios ama! ¡Ay, pobre Jesús! En la década del 60 hubo dos advertencias terribles gritando a la humanidad que avancen, se arrepientan, se conviertan en Jesús para que escapen. ¿Qué pasó en esa década? Oiga primero las palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21 verso 24 Jesús dijo que los judíos serían llevados cautivos como esclavos a todas las naciones. Serían matados a filo de espada. Oiga lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. Y Jerusalén sería pisoteada por las gentes hasta que el tiempo de las gentes se hubiera cumplido. Fíjese que hay tres profecías ahí, envueltas. Uno, primero serían llevados como esclavos por todas las naciones. En el año 70 del primer siglo de la era cristiana se cumplió eso. Las legiones de Roma rodearon a Jerusalén y los judíos resistían fanáticamente. ¿Qué oportunidad tendían los judíos contra las legiones romanas? Ninguna. Hubiera sido más prudente de rendirse y que la gente entrara tranquilo. Lo tomaran preso o cualquier cosa. Pero esa resistencia tenaz que ellos ofrecían, fanática, enfurecía al general romano. ¿Y por qué resistían? Oiga esto. Porque falsos profetas judíos le profetizaron que Dios iba a ser el pedazo de las legiones de Roma. Cuando Cristo vino no lo creyeron. Ahora viene el diablo envuelto en profetas. Alá, lo que se ha alejado. Y ya se creyeron. Pero se cumplía lo que dice la Biblia. Que por cuánto se negaron a creer en la verdad Dios permitió que creyeran en la mentira. Por eso el que está aquí tiene que cuidarse. Porque si usted no ha aceptado a Cristo y en esta noche usted se va de aquí sin Cristo y lo invitamos a aceptarlo y usted dice otro día a lo mejor mañana está en el espiritismo o en el santerismo o en la brujería o en la hechicería porque todo el que le da la espalda a la verdad o la pospone para otro día es un desprecio a Jesucristo. Dios permite que llegue un lazo de muerte en cualquier momento. Usted sabe lo que es decir yo dejo para mañana a Jesús. Mañana yo vuelvo el que murió por usted en la cruz el que derramó su sangre inocente el que se dejó matar por usted para que usted tuviera vida lo deja para mañana. No, usted es más inteligente que eso. Alábe lo que a Dios le ama. Cuando en la tierra se presenta un buen negocio usted dice agájalo antes que se me vaya a perder. Negocios materiales, temporales. Este es el negocio espiritual este es el negocio eterno este es el negocio para los siglos y los siglos. Agárralo en esta noche échele mano a la vida la vida está en Jesús solo Cristo salva sálvese en esta noche antes de que se atarde recibalo que pronto la puerta se cerrará. Y en el año 70 las lecciones de Roma entraron tomaron Jerusalén quemaron el templo estaban tan rabiosos esa gente que al Dios como estopa el templo hicieron pedazo la ciudad y se llevaron como Cristo profetizó como cautivos como esclavos a los judíos los levantaron por toda la tierra pero la profecía dice los matarían a filo de espada que terrible mi alma te alaba Jesús y Jerusalén sería pisoteada por las gentes hasta que el tiempo de la gente se hubiera cumplido que si cuando llegáramos a tiempo cumplido entonces Dios permitiría que Jerusalén volviera a los antiguos judíos los hijos ¿qué pasó con los judíos? bueno aquel tirano alemán que se llama Hitler se dice que mató alrededor de 6 millones de judíos por poco acaba con todo lo que había ese era su plan acabar con todo pero como Dios tiene promesa a ese pueblo de que los va a restaurar le va a devolver la vida y va a reinar con ellos para siempre ni Hitler ni el diablo en persona puede dejar en vergüenza a Dios por eso que estoy agajado de Dios y escondido porque es el más fuerte sonríese vos porque soy a nada porque el Señor le ama me escondí en el más fuerte ven el diablo que es fuerte y venga quien venga estoy en el más fuerte sonríese que el Señor le ama y esta es una época final decisiva hay que agarrarse del que más fuerza tiene la fuerza grande está en Cristo Jesús la fuerza total está en Cristo Jesús la victoria está en Cristo Jesús la vida está en Cristo Jesús la sangre que limpia el pecado está en Cristo Jesús el perdón de pecado está en Cristo Jesús todo está en Jesús échale mano a Cristo en esta noche amigo amado no se vaya sin vida de aquí por nada que pronto la puerta se cerrará y millares querrán entonces entrar pero ya la puerta estará cerrada bendito sea el Señor Jesucristo cuando el tiempo se hubiera cumplido Jerusalén sería reconquistada por los judíos y eso se cumplió 1967 hubo una guerra relámpago y el ejército de Israel atacó a Jerusalén que estaba en poder de los árabes imagínense las naciones árabes hermano Israel es microscópica al lado esas naciones árabes son naciones tan grandes usted busca el mapa ahí y encuentra seguido a Irak y ve a Irán y ve a Egipto y ve a Siria y él desapareció y cuando si lo tiene 20-20 no lo encuentra al lado que él vive ahí encuentra ese país pequeñito pero ese es país de Dios bendito sea el Señor Jesús ese es pueblo de Dios y cuando se lanzó el ejército de Israel contra los árabes que parecía imposible los árabes huyeron despavoridos y dejaron a Jerusalén esa es la técnica de guerra siempre de Dios que cae temor sobre enemigos se confunden y huyen y se matan unos a otros ellos también esa es la técnica de combate de Dios siempre esa es la que viene en la guerra mundial alabre si puede huyeron y ellos tomaron a Jerusalén y la bandera de la estrella solitaria del rey David volvió a ondear sobre tierra de Palestina mi alma te alaba Jesús 1967 cuando ellos fueron aceptados como nación por las Naciones Unidas no pudieron reconquistar Jerusalén en el 48 1948 no pudieron y por qué no pudieron porque no era el momento de Dios todavía y aquí con Dios se puede y sin Dios no se puede ese es el problema de la humanidad por eso que el mundo está fracasado y los gobiernos están fracasados todos ¿por qué? porque han tratado de hacer sin Cristo y él lo dijo sin mí nada podéis hacer usted 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 sin Cristo nada podrá hacer todo le saldrá mal y fracasará y será la eterna perdición al final de la carrera pero si hubiera a Cristo todo le saldrá bien y usted eternamente será propiedad del Dios del cielo ¡alabrados y adiós! benditos a su nombre en el 48 aceptados como nación pero no pudieron agarrar a Jerusalén tuvieron que poner la capital fuera de Jerusalén pero en el 67 sintieron como un empuje extraño y se mandaron para el frente parecía imposible pero los árabes huyeron ¿y por qué? lea lo que está en la Biblia profeta Zacarías capítulo 12 la Biblia dice que cuando marchó el ejército de Israel para el frente dice el más débil entre ellos era como David y la casa de David como Dios como el ángel de Jehová que iba frente a ellos asegúrese que el ángel de Jehová fue frente a usted siempre en todas las batallas para que vea que victoria acabaron con los árabes y los árabes huyeron a tal velocidad que dejaron hasta las armas modernas tiradas en el desierto eso mismo le pasó ahora a don José lo mismo que se jactó que iba a gajar iba a enterrar a todos los aliados y si no se esconde le vuelan la cabeza a él mismo alabro Dios le ama se escondió en lo último que encontró no hermano no a los humildes Dios los levanta pero a los soberbios le da la espalda no se ponga soberbio nunca humíllese abájese delante de Dios y Dios lo va a levantar acérquese a Dios y él lo va a acercar hacia sí mismo mi alma te alaba Jesús hoy poder Jesucristo reconquistaron en Jerusalén y Cristo dijo que cuando Jerusalén fuera reconquistada el tiempo se había cumplido que sí que el tiempo para este estado de cosas ser cambiado y para que Dios tome las riesgas de todo y se la quite a los hombres carnales aquí abajo está cumplido hay que estar mirando para arriba oye lo que Cristo dijo dijo cuando veáis estas cosas ergíos derechito todos los evangélicos jorobados que hay enderecense alá lo que se les ama póngase derechito que jorobaron entre el cielo nunca levantar la cabeza no mire más para abajo la mayor parte de los evangélicos están mirando para abajo estudio trabajo televisión mundana sonríase lo que se les ama boxeo lucha libre echa esa basura el sexto de la basura mire para arriba somos de arriba no somos de abajo estamos aquí pero no somos de aquí somos de arriba mire para arriba nuestro socorro viene de Jehová uy las amas es de arriba que viene la victoria de abajo no hay nada el príncipe del mundo es el diablo sonríate si puede mire que principito tiene el mundo el diablo estamos aquí yo he ido hasta pastores evangélicos me han dicho ah pero estamos en el mundo todavía y seguro estamos en el mundo pero no somos en el mundo somos ciudadanos del reino de los cielos y si somos de arriba que hacemos entre metidos aquí abajo todavía que Dios nos ha prestado Dios nos ha prestado porque somos propiedad privada de él nos ha prestado por unos días para que alumbremos en estas tinieblas para que le quitemos los pecadores al diablo y le damos diablo suéltalo diablo lo ligo al cuerpo de Jesús perdónalo Jesús lo arranque de raíz de las manos de Satanás entiende acá hermano esa es nuestra labor hermano las demás cosas son añadiduras que se resuelven en forma sabia y prudente pero con los ojos puestos en Cristo todo el tiempo nuestra labor aquí es trabajar para Dios hacer algo para Dios lo único que va a permanecer es lo que haga para Dios puede hacer mil buenas obras aquí abajo y ser el más experto en la cohetería espacial o en la electrónica todo eso va a pasar todo eso no habrá ni recuerdo pero lo que haga para Cristo permanecerá para siempre eso es lo único y si usted es creyente si usted se convirtió a Cristo tenga los ojos puestos en Cristo y cuando se levanta por la mañana aún antes de lavarte los dientitos eso que usted tiene sonríese que el Señor le ama señor dame un alma hoy permítame hablarle a alguien de Cristo hoy permítame hablarle a alguien que tú eres el salvador no permita que me vaya en blanco hoy alábelo que el Señor le ama hay evangélicos que llevan 10 años convertidos se han ganado un alma para Cristo todos los días ¿y qué es eso hermano? cuando hay más gente perdida que hierba los estadios y no se agarra un alma porque usted no ha puesto el corazón en este asunto anhelen eso y Dios le va a dar eso sonríese que el Señor le ama ay pobres Jesús estamos aquí pero no somos de aquí ergíos levantad la cabeza porque vuestra redención se acerca ¿cuántos se ven? ¿cuántos se ven? glorias a Dios en la década del 60 hubo otra advertencia solemne específicamente en el último año de esa década de 1969 ¿cuál advertencia? oiga primero las palabras del profeta verso 4 de su libro el profeta dijo y cuando te remontares cual águila y pusieras tu nido entre las estrellas de allí yo te arrojaré dice Jehová el Señor oiga lo que es la conquista del espacio hay gente que se cree que los astronautas son ídolos bajan abajo y es una fiesta millar a recibirlos como héroes y no sabe que cada vez que una nave se remonta van de espaldas a Dios cuando te remontes cual águila y le pongas tu nido arriba te voy a arrojar de allí ¿y por qué? Dios no nos llamó a eso ningún ningún creyente del evangelio inteligente se mete jamás en nada que Dios no nos llamó no se ha entremetido sonríase que el Señor le llama métase en lo que Dios lo puso y no lo que le dé la gana a usted va a fracasar en lo que sea oígalo si tiene una fe tan alta que se mete a pastor usted por su cuenta fracasa si tiene una fe tan alta yo voy a ser evangelista voy a ganar miles de almas fracasa no se va a ganar ni un mime sonríase que el Señor le ama sonríase que el Señor le ama oye a Dios el Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad a dirigirnos en todas las cosas revelarnos las cosas Él le va a mostrar para qué Dios lo quiere a mí me llamo evangelista aquí estoy los hermanos lo llaman pastor ahí están pero el que se meta pastor por su cuenta no sirve para pastorear albaca sorríe si puede y el que se mete evangelista por su cuenta ni evangelista va a ser pero cuando nos metemos porque Dios nos puso entonces sí que vamos con las fuerzas de Dios entonces sí que vamos en la voluntad de Dios y Él nos guía y Él nos abre la puerta y Él nos da el poder para tener fruto hasta que sobreabunde gloria sea a Dios Dios no llamó al hombre a conquistar el espacio llamó al hombre a conquistar la tierra a poblarla a someterla a llenarla de la bendición del cielo el hombre no ha podido conquistar la tierra y quiere conquistar a Marte ni a miércoles van a conquistar Señor reprenda al diablo alábalo si puede pero fíjese usted que un viaje de esos como el del 69 el 69 fue cuando la nave Apolo 11 salió hacia la luna vamos a alunizar y lo lograron si el Señor lo había dicho cuando te remontes con el águila y pongas tu nido en las estrellas de allí te arrojaré lo lograron y alunizaron pero ahí estaban declarando que cosa que los juicios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer porque yo lo digo cuando llegan allá arriba los arrojaré los juicios grandes terribles caerán eso no hay quien les pide pero cuánto vale un viaje de esos billones de dólares billones con B de burro sonríe a ese pueblo billones mientras la tierra se muere de hambre la gente que una tercera parte de la población del mundo padece hambre y ellos gastando billones de dólares en llegar a la luna y traer cuatro piedras allá arriba piedras ahí aquí abajo del mar alábaro el Señor le ama es que cuando se va sin Cristo se le va la inteligencia a los zapatos a los científicos alábaro que él vive no han podido conquistar el SIDA ni un caso de SIDA ni uno y conquistando la luna van para Marte y nosotros vamos para el tercer cielo alábaro el Señor le ama pero nosotros no vamos de espaldas a Dios ni vamos en naves espaciales ni vamos a conquistar a Marte ni a Plutón ni a Júpiter vamos a alabar a Dios frente al trono con SIDA en las manos gloria sea a Dios vamos para las bodas el Cordero de bodas que vemos Cristo viene hoy la salva la conquista del espacio es es y hoy esto con cuidado señal de que Dios está a punto de tirar sus astronautas ellos lanzaron sus astronautas ahora Dios dice ahora voy a tirar yo los míos pero él no es nave no arrebatados en nubes danzando en las nubes y gritando gloria a Dios en las nubes mientras subimos por esa inmensidad hacia el trono de Jehová nuestro Dios ¿cuántos se van? levanta la mano y diga yo me voy yo levanta esa manita sin temor yo me voy yo soy yo de los que me voy pero sé inteligente dígale pero ayúdame 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 límpiame más santifícame más quita lo que no es pon lo que es alaba lo que él vive y la soja más Cristo viene el fin se acerca poderoso Jesús bendito sea el Señor Jesucristo dice que la conquista del espacio es una conquista en desobediencia como hicieron los viajes de Babel que Dios los envió poblar la tierra enchirla dominarla y dijeron no para arriba es que vamos empezaron a construir vamos a llegar a las alturas del cielo y el Señor descendió le congudió las lenguas y lo expresó por toda la tierra uno hablando en chino otro en japonés y otro en un dialecto raro no se entendía nadie de lo que hablaba la rebelión de Babel ahora estamos en algo similar para arriba es que vamos para Marte pero todo está cumplido y el pueblo de Dios apunta a volar no para Marte sino hacia el mismísimo reino de los cielos gloria sea el Señor Jesús en la década del 70 y de la década del 70 para acá hasta donde estamos ahora ya en el 90 Dios dio una señal decisiva y clásica y final para que sepamos que estamos a punto de volar y millares a punto de perecer aquí abajo el propio Señor Jesucristo lo habló Mateo 24 verso 14 y vengan con mucho cuidado Mateo capítulo 24 verso 14 dijo y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin miren como es el asunto miren que este evangelio del reino no es cualquier evangelio el evangelio que está anunciando que el reino de los cielos está a punto de establecerse que va el evangelio que apunta explica y predica que el reino de los cielos se establece en el corazón de todos los que aceptan a Cristo y se llenan del Espíritu Santo ¿cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? levanten la mano los que tienen el bautismo del Espíritu Santo bueno lo sabemos porque sentimos como ríos de agua viva que corre por nuestro interior ahí como fuente como fuente al lado de lo que él vive ¡ajaja! ¡y asoma! ¡Gloria a Dios! esto no son cuentos de vieja ni emocioncita esto es una realidad usted siente el Espíritu Santo corre como corriente por su cuerpo y usted sabe que está escrito arriba que usted de arriba está confirmado para vida eterna pero lo más lindo es que el reino de los cielos ya está establecido en nuestros corazones porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y cuando usted se llena del Espíritu ya usted no ama como amaba antes ahora el amor de Dios que primero piensa en los demás y después en usted mismo que es paciente que no se irrita fácilmente que no contiende con los demás sino que busca la bendición para los demás alabe lo que el Señor le ama ese amor que tiene fe alabado sea Dios que cree está en los corazones de nosotros y eso es lo más grande del reino de los cielos el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo por eso que dio a montones evangélicos y le dice no eso era para los apóstoles embusteros si Dios reprende ese diablo mentiroso eso es para la dispensación de la gracia para la iglesia de Jesús pero la novia de Jesús nadie puede ser novia de Jesús si no tiene el Espíritu Santo nadie él no hace yugos desiguales él es espiritual y busca gente espiritual para que le adoren y vivan para él alabado sea Dios y el que no tiene el Espíritu Santo porque no quiere porque el Señor dice claramente que si él alimenta las aves del cielo que no trabajan si viste los lirios del campo con más esplendidez que los que vistió a Salomón que no hilan ni tejen cuánto más nos dará de su santo espíritu a vosotros a usted sonríase a usted a usted a usted a usted a todos nosotros cada día más unción cada día más más especial unción fresca poder de arriba de lo alto hasta que sobreabunde cuánto más si lo pedimos dice si lo pedimos el problema es que el gurú no pide yo el gurú evangélico le dice usted tiene el bautismo del Espíritu Santo no hermano ¿y qué está esperando? cuando él quiera me lo da irresponsable no te lo va a él nunca sonríete que el Señor te ama aquí es pedir y se os dará tocad y se os abrirá buscad y hallaréis hay que pedir hay que buscar hay que llorar hay que vigilar hay que ayunar ahí me lo das o me muero me lo das o me voy a llevar para la tribuna de dos avanza estoy desesperado yo quiero eso yo necesito eso yo te amo más que mi vida te llena hasta que él se huma hasta por las orejas alabado Dios gloria a su nombre eso es para todos los creyentes porque Jesús lo prometió lo prometió y lo primero que Juan el Bautista habló de Cristo fue él viene a bautizar en Espíritu Santo y en fuego esta es la iglesia del fuego este no es el cementerio evangélico de muchos esta es la iglesia del fuego esta es la iglesia del poder esta es la iglesia del Espíritu Santo gloria a Dios hay que llenarse del poder de Dios y eso es para todo el que cree en Puerto Rico hay montones de iglesias previterianas llenas del Espíritu Santo pero hermanos llenos del Espíritu y llenos del amor de Dios yo doy campañas con ellos y me quedo atónico el Espíritu de alabanza y la bendición en que están mientras algunos pentecostales se están ahora doblando Dios está llenando los bautistas los metodistas los preiterianos y todos los que piden todo el que pide todo el que cree aquí en una sesión de personas ni Dios mira cara de hombre ni negritos ni blanquitos son cuentos de viejas todo el que viene a Dios lo recibe todo el que ama a Dios lo acepta lo recibe lo llena alabados y adiós bendito sea su nombre y es que estamos en los últimos días fíjense esa teología de ratonera de algunos evangélicos eso es por los apóstoles y ahí le dicen en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne oye ¿cómo puede creerse disparate? entonces y dice sobre vuestros hijos sobre vuestras hijas fíjense lo que dice sobre vuestros viejitos derramaré mi espíritu en los últimos días y profetizarán y tendrán visiones y tendrán sueños y de nosotros los siervos dice sobre mis siervos y sobre mi sierva derramaré mi espíritu en los últimos días y profetizarán sonríase el Señor le ama alabe lo que Él vive alabe lo que Él vive bendito sea el Señor Jesús hay poder en Jesucristo ahora oigan esto los siervos que estamos aquí dice cuando dice y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días se supone que nosotros somos siervos y siervas tenemos el Espíritu Santo está hablando de una unción especial de últimos días para que hagamos lo que Él dijo harán mis obras aún mayores que estas harán para que cumplamos traigamos cumplimiento de lo que Él dijo la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera nosotros que nos ha puesto por cabeza y no por cola tenemos que tener llenura especial unción especial eso es ahora en este tiempo buscamos y lo recibimos hermanos buscamos y lo recibimos nos doblamos y lo recibimos nos metemos en ayuno dos o tres días que viniendo y llorando y lo recibimos y vamos a salir para afuera en fuego a darle la última pena al diablo de la dispensación alabe lo que Él vive ¡Uy! ¡Samaya! ¡Aceba! pero esa llenura es para todo hermanito todo creyente y si alguno no tiene el espíritu de Dios ese tal no es de Cristo dice la Biblia ¿Sorríase que el Señor le ama? hay poder en Jesús pero la Biblia dice claro que el Evangelio del Reino que anuncia que el Reino del Cielo está a punto de establecerse sería predicado a todas a todo el mundo como testimonio para todos los pueblos entonces vendrá el fin y fíjense que es que es increíble que en la Rusia donde metían a la cárcel a cualquiera por hablar así de Cristo o en la China que repetieron un tratado en la calle y cortaban el cuello ahora se predica con libertad en las calles de la China Roja y se predica campañas evangelísticas de masa en Rusia y todo el mundo ¿quién los cayó? ¡Papá! ¡Aleluya! 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 porque estamos en los últimos días y se está predicando el Evangelio en todos sitios en todas partes y lo más grande es lo que viene por eso es el proyecto de la televisión que Dios nos ha dado porque en lo que viene por día satélite se va a predicar un mensaje que va a cubrir millones y millones y millones de personas prácticamente más en la mitad del mundo ahora mismo y en días un poquito más avanzados dentro de un par de años dos o tres años un solo mensaje de día satélite va a cubrir el mundo entero cuando el antiguiento aparezca ya eso está en el aire ese pájaro va a tener eso disponible para él pero ¿para qué lo quiere? él si le va para el agua de fuego contigo y ya satélite a la de lo que él vive pero ahora mismo por día satélite se cubre hermanos millones de personas en un solo mensaje en un solo mensaje y por eso Dios me ha mostrado lo más importante ahora que está sobre ti es por día satélite y por televisión que es un instrumento tan poderoso para evangelizar te metas a los países que no han ido nunca a predicar y millones se han cubierto en lo poco que falta porque lo he prometido a la humanidad se ha glorificado el nombre de Dios que sí que ahora el impulso no es ir una campaña aquí y otra allá y otra allá es cubrir a todo el mundo en un solo tiro porque el fin se acerca estamos a punto de terminar estamos bien en las postrimerías del tiempo todo a punto de terminarse y el Señor a punto de levantar su pueblo para entonces entrar los días terribles del anticristo y de la gran tribulación hay del que se quede aquí abajo más le valdría no haber nacido sonríe así que al Señor le ama eso que hay que buscar a Dios con todo hermano esta es la última oportunidad que tiene la humanidad y usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo santos por fuera y por dentro y por todos lados para acercarnos a la humanidad acercarnos a la humanidad decirle Cristo viene Cristo viene avance y conviértase estamos en los últimos días deseprisa y arrepiéntase evangélicos a media y evangélicos tibios y evangélicos mundanos que le van a hablar a la humanidad de que le van a hablar si el mismo pecador lo mira y dice tú estás igual que yo que vienes a hablar cabezón conviértete de verdad alabro Dios le ama la Biblia dice que hay que convertirse a Dios de todo corazón con toda nuestra alma con todo nuestro espíritu y Él será encontrado es que usted no está buscando que aquí cosita está buscando el que creó los cielos y la tierra alabro que Él vive con el capítulo 2 verso 12 la Biblia dice convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno se le fue el gozo a mucha gente con lloro y con lamento es oración en el espíritu y en ayuno porque hay que llenarse de Dios estamos bien en los últimos días para que cuando hablemos los pecadores se conviertan para que llevemos frutos rescatemos un resto en lo poco que falta hermanos ese es el reto suyo y ese es el reto mío y el reto de cada siervo que está aquí que ganemos él en este último tiempo que nuestro fruto sea gigante y entre más limpios y santos más frutos podemos llevar sonríase si puede por eso que cada hermano tiene un reto limpiar más su vida santificar más su vida aparte de la televisión mundana aparte de la musiquita mundana echa al zafacón los discos de rock and roll sonríase que el señor le ama aparte de todo lo que es entretenimiento carnal que hace guerra contra su alma ese tiempo usted lo necesita para buscar a Dios echa a un lado la lucha libre echa a un lado el boxeo echa a un lado las playitas el mundo asqueroso busca a Dios con todo estamos a punto volar al cielo no podemos arriesgar por nada a quedarnos aquí abajo nada inmundo entrará gloria sea a Dios estamos en día final hermano cuando hay un reto como este no se puede cuidar uno ni mirar para atrás como la mujer de el otro que miró para atrás y se la llevó el diablo y Dios la había sacado ya de Sodoma pero desobedeció a Dios no mire para atrás y ella velando como el gato y Dios dice no mire para atrás no mire para atrás si Dios mire el río pues pónsele en hecho mire para arriba pues mire para arriba haga lo que Dios le diga si usted no se supone que vive el que vive es él al amado sea Dios usted se murió estamos muertos al yo él es el que gobierna nuestra vida para mí el vivir es Cristo oiga para mí el vivir es Cristo no vivo yo vive Cristo en mí ese es el evangelio que no naciera de nuevo de arriba de arriba no entrará al género en los cielos nacimos ya un nacimiento de papá y mamá pero el nacido de la carne y la sangre no era dar al género de Dios ahora hay que nacer de Dios que es un nacimiento espiritual y ahí es donde el monte del evangelio que están colgados todavía que hagan más los recuerdos del pasado que el presente con Cristo ahora lo que él vive Cristo viene el fin se acerca son los días posteros y así sí cuando estábamos predicando campañas en Europa hace muy poco tiempo hace un par de años predicamos en Francia con los con los gitanos y esos gitanos que en el mundo son más malos que el diablo se convierten hermanos y se llenan de fuego cantan en el espíritu son fogosos como nadie y buscan la gente y trabajan en una forma extraordinaria yo estaba predicando campañas con ellos y se quedaban atónitos ellos y los pastores de ellos cuando yo decía ustedes no saben que ustedes están viviendo en el epicentro del gobierno del anticristo ustedes no saben eso están en la biblia en Europa occidental donde estaba Roma ahí es que el anticristo va a tomar estos reinos que están unidos ahora ahí hay 14 naciones unidas 14 ahí le dice que el anticristo tomará 10 de ellos 10 reinos los tomará y formará el séptimo imperio mundial la resurrección del imperio de Roma increíble y eso ante nuestros ojos ahí el año que viene rompen las fronteras y hacen un sistema monetario mundial para el grupo de las naciones que está unida en Europa y ahí aparece el anticristo y los tomará 10 de ellos y establecerá un imperio que Estados Unidos será enano al lado de ellos pero cuando el anticristo aparezca nosotros estamos cantando cántico nuevo al cordero arriba alabro que él vive estamos en días decisivos hermano ahora cuando yo estaba ahí en Francia nació una nena de padres gitanos inconverso y tenía 666 por todo el cuerpo nació ahí en Francia uno de los países del epicentro del gobierno y los médicos tratando de sacarle el sexo bojarla buscando muchas sustancias químicas que los médicos conocen no se bojaba con nada todo el cuerpo lleno del 666 que es el número del anticristo el que le va a poner en la frente a todos los evangélicos que se queden que no puedan resistir la persecución que le va a venir por encima se irán al infierno y se irán a la eternidad a la condenación y se le va a poner a todos los pecadores y se queden abajo que le van a servir ese es un número de muerte según el Señor nos sella con el Espíritu Santo que es vida a ellos lo van a sellar con un número de muerte y ya aparecen en esa nena hija de padres impíos pecadores ahora según pasó eso con la nena una pareja esposo y esposa pastores judíos convertidos también tuvieron una experiencia tremenda con su nena procuraban para que le dieran a la nena y vieron a la nena y cuando lo hacía la nena la presentaron al Señor los pastores se reunieron con él y la presentaron al Señor y a los ocho meses la nena estaba lindísima pero no hablaba todavía y dijeron vamos a hacer otra fiesta con los pastores vamos a volver a presentar a la nena pero ahora no para entregársela a él sino para que le haga un vaso escogido en sus manos y la use para echar fuera demonios y sanar enfermos y ganar miles de almas tenían buenos propósitos muy lindos se reunieron nuevamente y todos los pastores del territorio con ellos y cuando llegó el momento de presentar a la nena uno de los pastores la tomó y dijo Señor te presento a esta nena hazle un vaso escogido en tus manos úsala para ganar almas dale miles de almas úsala para echar fuera demonios para sanar enfermos úngela en forma como no haya ungido a nadie jamás lucía precioso y de pronto la nena abrió la boquita y comenzó a profetizar nunca había hablado ahora habló el Espíritu Santo a través de la boca y le dijo a los pastores mis siervos es que ustedes no saben que estoy a punto de descender a llevarme en mi pueblo es que ustedes no saben que todo está cumplido es que ustedes no saben que esta nena no tiene tiempo de crecer sino que se va también cuando suena esa trompeta que va a sonar alabados y adiós amalaya soba poberoso Jesús Cristo viene pronto será tarde pronto será tarde pronto será tarde pronto será una trompeta y los que estén preparados volarán y los que estén a media se quedarán unos serán tomados y otros serán dejados aleluya se van y aleluyita se quedan evangélicos llenos del Espíritu se van y evangélicos apagados se quedan evangélicos en fuego se van y evangélicos tibios y mundanos se quedan sonríase que el Señor le ama hay que buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu esto no es un juego de religión esto es un primer amor con Jesucristo enamórese de Jesús o no se irá enamórese de Jesús o se quedará vive enamorado de Cristo ¿cuántos están enamorados de Cristo? levante la mano y dígase yo estoy enamorado de ti yo estoy enamorado de ti tú eres mi novio yo estoy enamorado de ti te amo más que a mi vida mi alma te alaba Jesús ¡ay Samaya! ¡saba! ¡poderoso Dios! ¡ay la saba! amigo que está aquí a usted lo trajeron a salvarlo en esta noche no se vaya de aquí sin Cristo por nada que esta es la noche de Dios para usted aprovechese que mañana podría ser tarde mañana podría ser tarde arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito mi alma te bendice Jesús cada hermanito cada querido amigo aquí en esta noche tenga su mente en el Señor mientras cada vida está en comunión especial con Dios yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra y que en esta noche gloriosa quiera aceptar este Cristo como único y suficiente Salvador yo quiero orar por usted amigo querido para que Dios le perdone y le salve y le libre de condenación todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso quiero orar por ustedes bien en breve esta oración de fe por su eterna salvación fíjense que primero atendemos lo eterno lo que va a permanecer para siempre lo demás viene luego por añadidura también por lo tanto todos los que van a aceptar este Cristo maravilloso quiero orar por ustedes bien en breve esta oración de fe para que Él le salve le perdonen esta noche y le libre de condenación los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están que yo quiero inmediatamente orar por ti Dios bendiga las manos que se levantan aquí al frente manos que se levantan aquí en este ladito manos que se levantan aquí en todo este territorio y allá en aquella parte en aquel ladito arriba manos que se levantan arriba en la parte que está en lo alto gloria a Dios y manos que se levantan acá en aquel lado vamos a orar por ustedes bien en breve bien en breve esta oración de fe para que Dios les salve que esta sea la noche de victoria eterna para usted sea glorificado en nombre de Dios ahora es el momento glorioso de victoria para usted y todos los amigos que van a aceptar a Cristo de todo corazón vamos a ir pasando hacia aquí hacia el frente ya pasó una jovencita aquí damos gracias a Dios y voy a orar por ustedes oración por vuestra eterna salvación todo lo que van a aceptar a Cristo vamos a ir pasando para acá ligerito vamos a formar un grupo aquí frente a mi persona cualquiera del territorio que está frente aquí se puede arrodillar o se puede quedar de pie como usted sienta no tiene que arrodillarse necesariamente se puede quedar de pie se queda de pie pero lo que queremos es que acepte a Cristo de corazón todo el que va a aceptar a Cristo camine para acá ligerito todo el que vino aquí que no es salvo es el momento de Dios para usted no se vaya sin Cristo por nada Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga la joven que pasan el varón que pasan la dama que pasan Dios bendiga las almas que pasan no importa donde usted esté camine para acá llegó el momento de Dios para usted el que está arriba el que está arriba Desciendan por las escaleras Los que están arriba Desciendan por las escaleras Desciendan por las escaleras Y llega aquí abajo El Señor le está llamando El Señor le está llamando El Señor le está tocando a sus puertas El Señor le está tocando a sus puertas Está tocando a tus puertas, Jesucristo Está tocando a tus puertas Es noche de victoria, amigo Amigo, amiga No se vaya sin Cristo No se vaya sin Cristo No se vaya en su pecado No se vaya perdido Amigo La paga del pecado es muerte Pero en esta noche hay un regalo para usted amigo Hay un regalo para usted Vida eterna en Cristo Jesús Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que se acercan Dios bendiga las almas que pasan Amén Yo voy a orar con el grupo que está al frente aceptando a Cristo Pero cualquiera que está allá afuera que no es salvo Mire salga corriendo Y métase en este grupo y diga al Señor perdóname Va a ir la pena de una carrera y escapar de eterna perdición Los que pasaron al frente Están en todo este territorio Oigan con mucho cuidado En el instante que usted acepta a Cristo así de todo corazón Inmediatamente Él te perdona Eso es instantáneo Su sangre limpia el más mínimo pecado Se cumple lo que dice la Biblia Usted pasa de la muerte a la vida ¿Cuántos de los que han pasado Dios bendiga a la joven que pasa y el varón que pasa? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta parejita de jóvenes? ¡Ay pobre Jesús! ¡Aleluya! ¿Cuántos de los que han pasado Aceptan a Jesucristo ahora de todo corazón Como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta a los que lo están aceptando Mantienen la mano levantada que voy a orar con ustedes inmediatamente Oración de fe por vuestra salvación Mantienen la mano levantada Esa mano que usted levanta Está agarrando la mano de Jesucristo Único Salvador de usted y de toda la humanidad Dios bendiga el varón que pasa ¿Cuántos dan gloria a Dios por este joven que pasa? Dios bendiga el varón que pasa Dios bendiga ¡Ay pobre Jesucristo! Amén Los que están al frente vamos a orar conmigo Oración de fe por vuestra salvación Mantienen su mano levantada Y repitan conmigo en voz bien alta La oración de fe por vuestra salvación En voz bien alta Oremos Amado Dios Amado Dios Amado Dios Acepto a Cristo Ahora mismo Como mi único Salvador Te acepto Jesús Públicamente No me avergüenzo de ti Perdona mis pecados He pecado contra ti Pero me arrepiento Perdóname Jesús Lávame en tu sangre Cambia mi vida Gente en mi corazón Ayúdame Que yo permanezca Firme en tu camino Firme en la iglesia Que sea bautizado Y que sea lleno Del Espíritu Santo Gracias Jesús Creo en ti Jesús Y soy salvo Soy salvo ahora Creo en ti Jesús Y tu sangre Limpió mis pecados Amén Gloria a Dios Bendecimos al Señor ¡Ay Samaria Aleluya! Aleluya Precioso Jesús En ti te hemos creído Y iba a los médicos Pero que debido a otros problemas de salud Pues seguía de mal en peor Y me sentía bien incómoda Y con mucho dolor La inflamación Y cuando iba al baño Este evacuaba sangre Y yo decía Bueno Señor Yo confío Que tú me puedes sanar Porque yo no voy a dejar Ningún doctor que me opere A mí Ni que me toque Pues este Cuando recibí la revista Hermano Gigi Ávila Pues lloré Y le pedí al Señor Que me sanara Pero yo decía Señor Yo sé que tú puedes levantarme Señor Este Verá Sanarme de esta enfermedad Y esa noche La cogí Y la puse Debajo de mí Orándola Confiando en el Señor Porque yo sé que la revista No tiene poder Porque es el Señor Que hace la obra Pero Que confié en el Señor Y no me había dado cuenta Hasta después de Una semana o dos Y decía Adiós Pero yo me siento Mucho mejor Ahora puedo estar Más tiempo sentada Ya no me siento igual Y luego me di cuenta Que el Señor Me había sanado Y ya hace meses de eso Y le doy la gloria Al Señor Yo no he tenido que ir A ningún médico Por esa razón Sino que me siento bien Estoy sana Ya no No Fluye sangre ya Ni dolor ni nada Qué bueno Nos gozamos que esté bien La revista no sana Lo único que nosotros Oramos continuamente Señor Que el que la toque Se sana Pues Dios hace eso El que lo hace Es el Espíritu Santo Y ahí damos la gloria Levanta las manos Y dale gracias a Dios Que sea la paz Libre para siempre Por tu palabra Recibe Espíritu Santo Y fuego Fuego Jesús Eso fluye en ella Córmala de tu gloria En el nombre Eso fue hecho La gloria es para ti Señor Gracias Jesús Hay poder Dios te bendiga Hermanita Nos gozamos Que estés bien ¿Qué tú tenías? Bueno amadas hermanas Yo tenía Un dolor en mi cintura Siempre que yo trabajaba Cuando levantaba algo pesado Al siguiente día Me daba un dolor en la cintura Que yo no podía ni agacharme Hay veces que no podía ni amarrarme Los zapatos Entonces un día En la emisora Yo estaba oyendo Una de sus campañas Entonces Cuando usted hizo la oración Por los enfermos Dijo que pusiera La mano sobre la radio Y que se tocara En el sitio Donde tenía el dolor Y en ese día Pues yo me sentía Con ese dolor Yo hice esa Puse la fe En Cristo Jesús Que es el que sana Y que él obra A través de la radio Entonces al instante Ese dolor se me fue Entonces Usted dijo Pues ahora El que Lo que usted no podía hacer Hágalo en este momento Entonces En ese momento Yo me agaché Y me pude amarrar Los zapatos Tranquilamente Sin dolor Y no No solo eso Sino que desde ahí Nunca más he volvido A sentir ese dolor Ahora en mi trabajo Yo levanto Bastante peso Y al siguiente día No siento nada La gloria sea para el Señor Cuando Dios lo hace Lo hace bueno Amén Y lo que Dios hace Permanece Con los que permanecen en Él Gloria a Dios Si se va atrás No se sabe ¿Cómo pasa? Ante las madres Gracias Nos gozamos Padre Gracias Señor Por tu amor Dice tu hijito Ayúdate muchacho Y díselo Recibe Espíritu Santo y fuego Recibe poder de Dios Juego Jesús Fluye en Él Cólmalo de tu gloria En el nombre de Jesús Tu nombre en Él Se ha glorificado Gracias ¿Cuál oído tiene sordo Mánica? El izquierdo ¿No oyes nada por ahí? No ¿Qué te dijo el médico de eso? Que estaba quedando sorda ¿No te dio esperanza de volver a oír por ahí? No Pero no te dijo que tenía ¿Qué defecto? No Pero que no tenía esperanza de volver a oír No ¿Te vas al nuevo el Señor? ¿Tú lo crees? Sí Ponle las manos ahí Yo voy a hablar la palabra de Dios Los que están aquí estén oyendo Porque lo que yo le doy a ellos Es igualito para ustedes Fíjate bien Cuando yo hable la palabra Por su llaga fuiste y sanado Levanta las manos al cielo Dice gracias que por esa palabra me sané Que te va a abrir el oído y te lo vas al nuevo No hay diablo que lo pueda impedir Porque Dios está aquí para eso ¿Lo crees? Amén Los que están abajo igual Cuando yo grite por su llaga fuiste y sanado Levanta las manos Me sané por esa palabra Que Dios le va a tocar su oído y se lo va a dar nuevo Se lo crea Los que están aquí igual Estén muy alerta Cuando yo grite por su llaga fuiste y sanado Levanta las manos Gracias que me sanaste En un segundo Dios abre el oído sordo Eso no hay que me haga aquí abajo Esa velocidad Pero Dios sí Todo el grupo grande que está aquí Cuando yo grite por su llaga fuiste y sanado Levanta las manos al cielo Le dice por esa palabra me sané Tenga lo que tenga Esa palabra es medicina Dice la Biblia La medicina de Dios no es penicilina La medicina de Dios es su palabra Y cuando yo grite por su llaga fuiste y sanada Que está aquí Que el médico le dice que no hay oportunidad Pero yo le he dicho Que tú le vas a dar ese oído nuevo Y tenga lo que tenga Sea el tímpano Lo que sea Tú lo creas nuevo Y la gloria te la voy a dar a ti La gloria tú sabes Que te la voy a dar a ti Ahora mismo Para gloria tuya Padre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Voy a hablar tu palabra Esa palabra tú dijiste que es medicina Cuando se mete esa medicina Por ese oído queda nueva Y la gloria es tuya Ahora mismo Padre Para gloria tuya Padre Digo creyendo Y la gloria para ti Que por su llaga Fuiste y sanada Crea tímpano nuevo Síguese tímpano nuevo Créale todo nuevo En el nombre de Jesús Diablo de sordera Fuera Alias amo Nombre de Jesús fue hecho Que sana tu palabra es verdad Gracias Señor Crea el oído nuevo Sigue visión clara Síguela en el nombre de Jesús Asala y asaja Dele gracia al mar ¿Cuál oído es que estaba sordo? Ese Tápate que estaba bueno Mira de frente a la cámara Repite en voz bien alta Lo que yo te diga En voz bien alta Amén Gloria a Dios Aleluya Cristo Me sanó Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Alá lo que él vive La gloria es para ti Señor Llora cualquiera hermano La gloria es de Dios Dice la Padre Ay Samaya Para gloria tuya Padre Por los méritos de Jesucristo fue hecho Todo el que está ahí afuera Dígale a mí me sanaste también A mí me sanaste también A mí me sanaste también Hable Victoria A mí me sanaste también A mí me sanaste también Háblelo con confianza A mí me sanaste también A mí me sanaste también Háblelo Que no hace excepción de personas Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios se mueve En medio de ustedes ahí Todo el que habla Victoria Lo recibe Hermanita ¿Cuánto tiempo hacía Que estaba sorda? Un año Un año El médico dijo Que no había esperanza No Pero hay un médico más grande Que todos los médicos de abajo Que no solamente te abre el oído Sino que te ama mucho Que tú tengas un testimonio Para contarle a otro lo que ha hecho Levanta las manos y dale gracias a Dios Tenla sana A veces a la paz Ríe para siempre por tu palabra La nena no escuchaba por ahí hermanita Por el derecho El oído derecho No oía nada No oía nada ¿Hacía tiempo que estaba así? No sé porque yo traje Yo vine con una amiga Y la nena es la amiga mía No sabe si la vio el médico Esto El médico le dijo Que le dieron cita Que la tenía que operar del oído Esta noche lo operaron Al lado Que el señor le ama Tapa el oído Que estaba bueno Ese estaba bueno Ese estaba sordito Tapa el bueno Ok Sí ¿Se pide lo que le dicen? Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cristo 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 Amén Amén ¿Quién fue? Ay, Samaya Sólava ¿Quién fue? ¿Quién fue? La gloria de Dios Bendecimos al Señor Jesús Y a Él damos la gloria Gracias a Dios Damos gloria a Dios Que la fe Fíjense de esta Hermanita que trae Esa muchachita acá Hermanita Las familias de la nena Son convertidos Ninguno Ni el papá Ni la mamá Son convertidos Llévala allá Y por la nena Delante de ellos Y dile que La mamá está aquí ¿Cuál es la mamá? Dios le bendiga hermanita Venga que un minutito Cantan gloria a Dios Que bendiga Esa es su nena ¿No oía por ese oído? No Oye, perfecto Capá el oído bueno Repite Mamá Mamá Papá Papá Papi Papi Oye, perfecto Precioso Jesús No que os ama hermanita Con la bendición de su nena Criaturita tan linda como esta Damos gracias a Dios ¿Está contenta? Sí ¿Está bien aceptado a Cristo? Sí ¿Cuándo lo aceptó? No, todavía no Acéptelo ahora Levanté la mano derecha Y vamos a orar por usted Dígale gracias Jesús Gracias Jesús Por mi nena Por mi nena Te acepto Perdona mis pecados Perdona mis pecados Gracias Jesús Gracias Jesús Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre Ayúdame Ayúdame Que yo sea tuyo Yo sea tuyo Para siempre Para siempre Soy salvo Soy salvo Amén Amén Gloria a Dios ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién fue? Sí Dios ¡Ay, Samaya! ¡Sola! ¡Ea, Amá! Oigan bien hermanos Siento la unción de Dios hermano Que está sanando de ahí afuera Siento el Espíritu de Dios Que está sanando ahí Ahí Tocando los cuerpos Todo el que cree Levante la mano Dígale a mí me está sanando A mí Recíbelo Recíbelo Siento la unción Ay, Samaya Asama Siente la unción de Dios ahí Ahí está el poder de Dios Ahí está sanando Ahí está sanando A la bala y asoma Ahí está tocando los cuerpos Ahí está tocando los cuerpos Abre la victoria Dígale a mí me sanaste A mí me sanaste A mí me sanaste Ahí está sanando Ahí está sanando Dele gracia Dígale a mí me sanaste A mí me sanaste Dele gracia ¿Cree que lo sanó? ¿Cree que lo sanó? ¿Cree que lo sanó? ¡Sano Jesús! ¿Cree que lo sanó? ¿Cree que lo sanó? Dele gracia a Dios Dele gracia a Dios ¡Ay, la asoma! ¡Ela asoma! ¿Cuál oído estaba sordo? ¿Cuál oído estaba sordo? ¿No oías nada por ahí? ¿Hacía tiempo? ¿Quién la trajo a ella? Venga acá hermanita Ella viene y te ayuda ¿Es familia tuya? Es mi hija Es una nena, bueno, gloria a Dios ¿Cuánto tiempo se ve tan sordito? Hace seis años ¿Ya vio algún médico? ¿Qué le dijo el médico? Que tenía, se perdió el sonido del oído para siempre Pero el de arriba, Jesucristo a los muertos Alá, lo que Dios le ama Tapa el oído que estaba bueno El que estaba, tápalo bien Ese estaba bueno Sí Repite lo que yo te diga Que el Señor te creó el oído nuevo Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Cristo No perdí Amén 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 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Qué? ¿Qué? Gracias a Jesús Gracias a Jesús Amén Está nueva La gloria a Dios ¿Quién fue? Dios ¿Quién fue? Dios Seis años que no oído Seis años Conforme a su fe y la de la misma nena Dios ha hecho Damos la gloria a Dios ¿Estás contenta? Sí Oye, muy bien Sí Gracias a Dios Cuéntale a tus amiguitos A tus maestros Lo que Dios hizo contigo Amén ¿Cuánto tiempo hacía que estaba sordo? Yo hacía tiempo Lo ve Me habían operado ¿Me habían operado? Sí Y me quedé más sordo Lo ve todavía No oía bien Esta noche lo operaron de nuevo Sí Me operaron de nuevo Y también estoy operado de este Para que lo sepa Sí Y sin embargo Por este oigo Sí A PCS que estaba bueno Repita lo que yo le diga Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Cristo Me sanó Amén Gloria a Dios ¿Quién fue? ¿Quién fue? Esta noche sí le hicieron una operación ahí Hermosa de arriba De parte del Señor Yo nací con un defecto A donde Un provocamiento para que yo no naciera Y yo nací con ese defecto en la pierna izquierda Y mi mamá decidió desmudarse de Puerto Rico para los Estados Unidos Y a la edad de 13 años Una campaña que ella supo que usted estaba dando En Camden, New Jersey Pues ella me llevó para su campaña Y la fe suya Y la fe de mi madre Pues la pierna que los doctores querían picar Pues hoy en día yo puedo andar con ella Porque el Señor me la sanó Le iban a cortar Le iban a cortar Amén Usted me dijo Yo me acuerdo Yo tenía 13 años Y me acuerdo claramente Que usted mismo me sentó en una silla En un altar Y me quitó los zapatos especiales Con los que yo tenía que usar para el resto de mi vida Y usted me dijo Quítatelo Y anda La tercera vez que yo andé para atrás Sentí que el hueso cayó en su sitio Y desde ese día Gracias le doy al Señor Estoy sano Qué lindo Precioso Cuánto levanta las manos Dan gloria a Dios Todo fuiste Señor Todo Todo fuiste Dígale Todo fuiste Todo fuiste Aquí el único que lo hace es él Bendecimos su nombre Lo gozamos Este testimonio tan hermoso hermano ¿Qué te había dicho el médico que tenías en la pierna? Yo nací Cuando mi mamá me trató de evitar Yo nací con la copa Que le llaman ellos ¿Verdad? Y yo nací con ese defecto en la pierna Y yo andaba corino El único motivo para poder yo andar Era que yo me cortara la pierna De la rodilla para abajo Para ponerme una postiza Porque el hueso no quería coger vueltas Entonces Diez meses estuve en el hospital Me hicieron tres operaciones Y nada eso me hizo efecto Hasta el día que yo fui a la campaña de estudios Y recibí la sanidad del sur Qué buena La gloria a Dios ¿Qué tenías? Yo tenía un tumor En En el Cocci El último huesito de la columna Sí Que me lo habían operado ya dos veces Que Por más que me operaban Más me crecía Y En esta semana El diablo me estaba Dando bien duro Y La operación Con tanta presión Y tensión que tenía Pues La operación se me había Vuelto otra vez Y en esta noche Yo vine a recibir Sanidad del señor Y el señor me sanó ¿Qué sentiste cuando oramos? Yo lo que sentía Cuando comenzamos a orar ¿Qué sentiste? Yo sentí que el doctor El doctor de los doctores Me había pasado la mano Y me cerró la operación ¿Cómo sentías primero esa región? Yo no me podía sentar ¿No podía sentarte? No Pero siéntate ahora Siéntate aquí en esta que está durita No te molesta nada No te molesta nada Para ti Ahora Dobla a ti Tócate los zapatos ahora Dobla acentuela Sí Qué bueno Estás nueva ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue?